Buenas tardes, soy Miguel Ángel Gómez, cirujano de la unidad de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Me presento como el nuevo coordinador de la sección de HPV, de la Asociación Española de Cirujanos, que junto a nueve miembros más damos vida a esta nueva composición de la sección. Una sección que tiene diferentes estrategias previstas para este próximo cuatro años, en las que la docencia, la investigación y la acreditación de las nuevas unidades y junto a la cooperación van a formar parte de la mayor parte de nuestros proyectos. No cabe duda que esta anterior andadura de manos de los antiguos coordinadores ha sido francamente productiva, con un elevado número de proyectos, iniciativas, reuniones, pero nos enfrentamos a estos nuevos cuatro años en los que, desde la reunión nacional de cirujanos que tendrá lugar en el mes de octubre en la ciudad de Málaga, la cual os invito a asistir con un programa muy atractivo en el área de la cirugía hepática, cirugía pancreática y con conferencias a cargo de responsables y personalidades del mundo de la cirugía hepática, como el doctor Cherqui, tendrá lugar en el próximo mes de octubre. Pero, además, habrá una serie de reuniones en las que la docencia y la actualización de la cirugía HBP será su objetivo principal, como es la reunión del próximo mes de noviembre en la ciudad de Zaragoza, en la que, conjunto con la sección de trasplante y el capítulo español de la IHPBA, pues tendrá lugar una reunión muy, muy productiva, en la que la docencia y la innovación estarán presentes, sobre todo en los temas de actualidad en este momento. No caiga que la sección debe dotarse de grandes proyectos. Entre los proyectos está la actualización de nuestras guías, que son la base de nuestras consultas y de nuestra actualización. Y es por ello que, si bien en este año 2017 verá a la luz la guía de cirugía hepática, que ya está editada y prácticamente a punto de tenerla en nuestras manos, también estamos trabajando en la nueva guía de cirugía biliopancreática, una guía muy atractiva, muy importante, en la que se tratarán temas de verdadero impacto en la cirugía del páncreas y en la cirugía biliar común y compleja. Pero, además de eso, os invitamos a participar en una serie de proyectos interesantes, como son una serie de registros nacionales, que os pondremos a vuestra disposición a través de las vías mail o a través de las redes sociales, que acostumbramos a comunicar con todos los miembros de esta sección. No cabe duda que nuestra preocupación por la formación va a estar presente con la proyección de nuevos programas, como son Máster en Cirugía HBP, avalado por esta asociación española y que forma parte de uno de los grandes objetivos en estos próximos años. Además, la preparación y puesta en marcha de programas de fellows y de formación en unidades de cirugía HBP referente, queremos que sea también uno de los grandes atractivos para los cirujanos jóvenes que quieren formarse después de su periodo de residencia y poder realmente participar de forma activa en unidades de referente. En definitiva, contamos con el apoyo de todos vosotros. Os animamos a que os inscribáis en esta sección para que podamos ser muchas más caras las que demos voto a todos estos proyectos y invitaros a que participéis de forma activa en todas estas reuniones y futuras que tengamos planteadas. Desde la sección, en nombre de todos, os damos un abrazo y os esperamos con vuestras propuestas y nuevos diseños de programas que podáis acercarnos. Un saludo.